El famoso Lochas, en esta noche, para el famoso Manistar presentes con sonido simple en esta noche super mega especial Vamos a bailar hoy, en esta noche super mega especial para ustedes, para Rodri, Lupita y la banda que nos acompañan Vamos a comenzar para ustedes amigos nuestros Vamos a bailar la jubia de los clarinetes Vamos a bailar la cumbia ¡Venga Rodri! ¡Painamos! ¡Sabor! ¡Así comenzamos! ¡Venga la zapuesana! ¡Ajá! ¡Paina la cumbia! ¡Ese es el sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Porque fuimos y seremos! ¡Dónde lo van a fracasar después de los famosos tiburones! ¡Echamelos! ¡Soyen! 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 ¡Sin Paz! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cumbia! 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 ¡Venga la zapuesana! ¡Ajá! ¡Sin Paz! ¡Venga la zapuesana! ¡Venga el saldín! ¡Rica Cumbia! ¡Riva! ¡Toda la familia Ventura Palabando de Sonido Supermix! ¡Panamón y Ventura! ¡Y se va! ¡Para el consentido! ¡Dónde los angelitos tristes! ¡Dónde los angelitos de Barrio del Verde! ¡Hasta Portla! ¡Siempre arrepando en el movimiento! ¡Esta noche! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Corre! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Dónde los niños y la boya! ¡Y la banda de San Panchito! ¡Van a Martín Vargas! ¡Aca gente Puebla! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos hoy! ¡Grupo! ¡Super! ¡Van a famosos noches el Chivo! ¡Super! ¡Buena banda Simena! ¡Cumbia! ¡Somores! ¡Somos como el frijol y el baís! ¡Reconocidos en todo el país! ¡Dónde es Rogel! ¡Van a los hermanos Martínez! ¡Está grabando! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Baila! La Govia! ¡Van a salir la sensación bomberos! ¡Azumon las hielhas verdes al tiempo las padrú! ¡Soneros de corazones y solideras! ¡Deníte a venir! ¡La famosa soñadora! ¡Cumbia! ¡Ajá! Venga, rico Sí, 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 sí Venga, venga Todos los patroneros, PHM Maldición es lisa Venga, rico ¡Adiós! Cumbia Y Charlie Martínez Vamos a bailar Venga Sabora Ya llegamos, ya estamos aquí, chivo Noches mucho Juana, los dos salas Echá paté Sal, 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 sal Sabora Juana, chupa cabras ¡Adiós! Échale Sí, 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 sí Vamos ¡Baila la cumbia! Ya llegó el pollo, la bacalela, el catenurco El famoso niño de futuro en la Crespa Salsera Mántula Totuca Sí, mi gutita ¡Venga! ¡Ajá! Organización Sechale en la Crespa de Sancla Activo Zulejel Esta noche contigo ¡Venga, Charly! ¡Venga, Charly! ¡Vaigamos! Charly Martínez Dice tu sabor Dice tu asilo No tiene libides La mejor representada La mejor bandera En la gente En la colonia Chupacabras El famoso luchas Chivo Chupacabras Chupacabras Cumbia 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 Silva Toma la bala de Don Grundge ¡Viva la cuña con Charly Martínez! Charly Martínez Salta ¡Echale! 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 ¡Para los hermanos Martínez! ¡Atitulado de Chile! ¡Vaya es amor Mini Martínez y Oslita en la Pequia! ¡Echale! ¡Echale! ¡Baila la Julia! ¡Suscríbete al canal!